Hey mi compa Diego, cállese al nuevo acorde pa' que no se diga que en Oaxaca no hace aire pariente Y que se armen la polvadera pero con los pequeños tierra blanca viejo Y así suena el nuevo acorde chiquitita Mi fe volvió desde que yo te miré, te robaste en un segundo el corazón Encontrarte fue una suerte que te hayas dejado en mí, siempre fue una bendición Sencillamente como yo te soñé, tan dulce tan natural como la miel De verdad que fue mi suerte encontrarte a ti mujer, que eres todo para mí Solo sé que de ti se vine en amor, no importa saber lo que pase después Tu mirar tendrá que hacer que este corazón se vuelva loco por ti Y quisiera gritar que te amo de verdad, en el mundo de esta realidad Tu mirar tendrá que hacer que este corazón se vuelva loco por ti Y ahora sí compadre, que retomben la banona Y aquí estamos de nuevo Los pequeños tierra blanca oiga 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 Mi fe volvió desde que yo te miré, te robaste en un segundo el corazón Encontrarte fue una suerte que te hayas dejado en mí, siempre fue una bendición Sencillamente como yo te soñé, tan dulce tan natural como la miel Y ahora sí compadre, que eres todo para mí Solo sé que de ti se vine en amor, no importa saber lo que pase después Tu mirar tendrá que hacer que este corazón se vuelva loco por ti Y ahora sí compadre, que te amo de verdad, en el mundo de esta realidad Tu mirar tendrá que estar que este corazón se vuelva loco por ti Y se vuelva loco por ti